... ...desde la semana pasada las brigadas municipales... ...una brigada está trabajando en la avenida Coloma... ...una avenida que tiene una longitud de un kilómetro 800 metros... ...y que todavía está jardinada con alcorqués... ...con los árboles brachichitos... ...estos árboles por la condición suya de su crecimiento... ...han levantado las aceras alrededor de los alcorqués... ...y lo que hemos tomado la decisión ha sido... ...dentro del plan de mejora y mantenimiento... ...de todas las urbanizaciones... ...que esta brigada una vez se ha finalizado las obras... ...de mejora de la organización Montesol... ...pasasen aquí a la avenida Coloma... ...y que estén trabajando para reparar todos los alcorqués... ...es un trabajo muy laborioso... ...ya que consiste en levantar la zona alrededor de los alcorqués... ...y limpiar los adoquines y volverlos a nivelar y volverlos a colocar... ...pero es importante, esta avenida es una de las... ...diría que es la avenida más transitada del municipio de La Nucía... ...ya que tiene acceso a muchas urbanizaciones... ...gente a las urbanizaciones que van a las zonas de caravana... ...a la biblioteca, a las zonas comerciales... ...también es la entrada al colegio Ellians... ...y por lo tanto ante esta cantidad de tráfico rodado... ...pues es importante que esta avenida esté en perfectas condiciones... ...y sobre todo las aceras teniendo en cuenta que hay mucha gente... ...pues que pasea, que hay gente mayor que pasea... ...gente joven que va con carritos con sus hijos... ...y por lo tanto creemos que es conveniente por la seguridad... ...de los peatones pues que la acera esté en perfectas condiciones. ¡Gracias!